En estos momentos nos encontramos en lo que es el despacho y laboratorio del doctor Masmagro. ¿Quién era el doctor Masmagro? El doctor Masmagro fue un médico que vivió a caballo entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Fue un prestigioso y eminente médico que compatibilizó sus trabajos como médico con la actividad investigadora. De tal manera que fue un investigador que trascendió las fronteras de España y llegó ya no solo a Europa sino también a América. ¿Qué podemos ver aquí en el despacho del doctor Masmagro? Pues tenemos cartas de Ramón y Cajal, cartas de Gregorio Marañón, donde vemos que se cruzan correspondencias hablando sobre temas eminentemente de investigación médica. ¿Qué es lo que investigó y qué es en lo que se especializó el doctor Masmagro? El doctor Masmagro se especializó principalmente en enfermedades infecciosas y sobre todo en enfermedades de la sangre. Concretamente fue el que descubrió que la leucemia venía producida por un virus. Y todo eso le valió para poder salir de España en tiempos de la dictadura de Franco, de este aislamiento político y de este aislamiento político y de investigación salió fuera de España y pudo hacer conocer y saber sus conocimientos en congresos internacionales de muchísimo prestigio. Como por ejemplo, el celebrado, aquí tenemos la documentación del congreso que se celebró en Hungría y en otros congresos también de primer orden. Y todo eso le valió para que en 1953 fuera nominado a premio Nobel de Medicina. ¿Y tenemos el microscopio? Sí, aquí tenemos, en este espacio tenemos el microscopio, precisamente en este microscopio fue donde descubrió que la leucemia estaba producida por un virus. El causante de la leucemia era un virus. Y aquí tenemos su máquina de escribir, máquina de escribir mecanográfica, puramente mecanográfica. Ahora esto ya no existe, ahora todo esto está sustituido, no sé si para bien o para mal, el tiempo lo dirá por los ordenadores. Y tenemos aquí su blog de notas, sus dibujos, ilustraciones de las muestras de sangre. Y el laboratorio también has montado. Y bueno, pasamos a la siguiente sala y podemos ver perfectamente su laboratorio, donde tenemos todo tipo de instrumental médico, donde se dedicaba a hacer sus análisis. Aquí podemos ver en la fotografía, podemos ver cómo ensayaba con cobayas, lo característico de la época. Y bueno, toda una biblioteca especializada, especializada sobre temas de medicina, en donde tenemos no solo libros en lengua castellana, sino libros en inglés, en francés, en alemán. Y aquí en el centro tenemos una selección de sus libros, porque llegó a tener más de 100 artículos y monografías publicadas por él. Muy bien.